Mariana ve la luz, matices invisibles y escondidos Donde no alcanzas tú, su mirada se torna en un pincel Y sabe dibujar palabras de colores en el aire y nubes blancas en la vera Le baila el corazón, se le mueren las penas en los pies Ella aguanta de pie parada los enfites de la vida Cuando tocó dolor, dejó que la doliera y lo abrazó Cuando tocó el amor, no se guardó una gota de la alza Ya que sus brazos como mamás supieron dar calor Y lo que respiraba lo entregó Mariana vale más que una canción que no la alcanza Mariana no se puede conformar Con sueños previsibles, milita en lo imposible Mariana duda como duda a quién Barras del suelo Se atreve a hacer lo que ella quiere ser Por eso no son vanos tus días ni tus años Unas calladas lágrimas van empapando almohadas blancas Un hilo de dolor, de plata en el silencio allí quedó No puedes amarrar con la cabeza lo que se te escapa Y vuela libre sin destino No sé si ella es así No sé si ella es así Pero es lo que Mariana en mí sembró Mariana vale más que una canción Que no la alcanza Mariana no se puede conformar Con sueños previsibles, milita en lo imposible Mariana duda como duda a quién Barras del suelo Se atreve a hacer lo que ella quiere ser Por eso no son vanos tus días ni tus años Mariana vale más que una canción Que no la alcanza Mariana Mariana no se puede conformar Mariana no se puede conformar Con sueños previsibles, milita en lo imposible Mariana duda como duda a quién Barras del suelo Se atreve a hacer lo que ella quiere ser Por eso no son vanos tus días ni tus años Gracias por ver el video